Estamos de regreso y el día de hoy vía Zoom vamos a realizar una entrevista con el doctor Salvador Percastre Mendizábal, nos da mucho gusto que nos acompañe para compartir información esta tarde con todos ustedes, lo tenemos vía Zoom y ya está ahí en pantalla. Adelante, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias por esta invitación, Daniela González, un gusto estar con las audiencias de Subcalifornia hoy, desde la Ciudad de México hasta el querido estado de Baja California Sur. Pues, tenerlo así a distancia, pero muy cerca también para proporcionar la información. Cómo no, Daniela, le agradezco mucho pues estos minutos y este espacio para poderles compartir el trabajo que realizamos en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el ILSE. El ILSE es un organismo internacional intergubernamental con sede en la Ciudad de México, fundado por mandato de la UNESCO en 1956. El ILSE cumple este año 68 años trabajando incansablemente para el desarrollo de la educación y de la cultura desde la comunicación y la tecnología. Normalmente, nuestro campo de acción es con las maestras y los maestros. Las maestras y los maestros de México, de América Latina, conocen al ILSE porque el ILSE a lo largo de estos años pues ha desarrollado una serie de formaciones, cursos, talleres, aunque también contenido audiovisual precisamente para fortalecer la actividad de las y los docentes. Por eso, agradezco muchísimo esta oportunidad para poder hablarle a las y los maestros en Baja California Sur y poderles invitar a que se acerquen al ILSE y conozcan de toda la oferta que tenemos para poder contribuir a su gran labor que realizan, tarea titánica, las maestras y los maestros de Baja California Sur. ¿Cómo fortalece justamente esta preparación de nuestros docentes? Porque bueno, hay nuevas reformas, hay que adecuarse a mapas curriculares, etcétera. Va cambiando el mundo, la situación, la ciudad, la colonia, las necesidades de los estudiantes. ¿Cómo fortalece este proceso de enseñanza-aprendizaje, Salvador? ¿Cómo no? Desde el ILSE tenemos una fuerte vocación latinoamericanista, intercultural, del respeto a los derechos humanos, del uso de la tecnología, pero siempre con una visión humanista, poniendo en el centro a las y los docentes y a las y los estudiantes, que son los protagonistas del proceso educativo. Nosotros en el ILSE siempre trabajamos de la mano de los gobiernos de México y de América Latina, precisamente para fortalecer estas capacidades y estas habilidades docentes. Por ejemplo, desarrollamos una serie de cursos, talleres, formaciones, en uso y apropiación de inteligencia artificial, en el uso de estrategias didácticas, por ejemplo, con el nuevo mapa curricular, desarrollamos el curso acerca de la nueva escuela mexicana para las y los docentes, desarrollamos con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y la Universidad de Alcalá la Estrategia Nacional de Lectura, desarrollamos cursos, por ejemplo, para docentes con la UNICEF para el tratamiento y atención de infancias en situación de migración, y en realidad es un amplio abanico de oferta formativa, pero también de contenidos de radio y televisión que el ILSE pone a disposición del público en general, pero particularmente de las y los docentes de todo el país, en México, países del ILSE, y también en América Latina y el Caribe. Y es muy importante justamente estos temas de actualización y profesionalización. ¿Cómo pueden acercarse a los maestros de Baja California Sur? ¿Cómo no? A través de la página web del ILSE, www.ilse.edu.mx ILSE con C de casa de Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y también a través de nuestras redes sociales, X antes Twitter, nuestro canal de YouTube, nuestra página de Facebook, nuestro perfil de Instagram, nuestra página de LinkedIn y también invitarles a poder sintonizar la señal televisiva del ILSE. Nosotros en el ILSE, además de desarrollar formaciones, actualización docente, cursos, talleres, webinarios, posgrados, doctorado, maestrías, tenemos cursos de inglés, somos sello editorial, tenemos la biblioteca latinoamericana también, que tenemos una serie de información para las y los docentes. También tenemos el área de radio y televisión. A través de la barra internacional del ILSE del Canal 22 de la Televisión Pública Mexicana, también distribuimos una serie de contenidos de alto valor, de carácter generalista, es decir, que todas y todos los pueden seguir, pero también contenidos de valor, de carácter educativo, científico, tecnológico, de conocimiento del mundo y también de difusión de la cultura. Pues le agradezco mucho este enlace desde Ciudad de México. Muchísimas gracias por informarnos y sobre todo por hacer esta convocatoria a los maestros subcalifornianos. Cómo no, muchísimas gracias por tener esta oportunidad de comunicarnos con las audiencias de Baja California Sur en la Televisión Pública Sudcaliforniana y sobre todo enviarles un gran saludo a las y los maestros de Baja California Sur. Desde el ILSE reconocemos su trabajo, su esfuerzo, su apostolado, su misión y que sepan que en el ILSE siempre tendrán un aliado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo. Nos vamos a la pausa y ya regresamos.